Una gran noche de estrellas y sorpresas se vivieron en el Auditorio Nacional con la entrega de las lunas del Auditorio 2018 que tuvo como gran ganador al bailarín Isaac Hernández, pues fue galardonado en Los Pricks Benoís de la danza con una luna especial por su gran trayectoria internacional, además de que el ballet de Amalia Hernández también se llevó su presia en la categoría de danza tradicional. La fiesta de las premiaciones empezó a las 24 horas ya que antes, todos los invitados especiales desfilaron por la alfombra roja donde expresaron sus puntos de vista y posaron para las cámaras, para luego pasar y tomar sus lugares en una noche donde se premió a lo mejor de los espectáculos que se han presentado en México de julio de 2017 hasta julio de este año, por lo que el público y un panel de expertos votaron para premiar a los mejores de este periodo. Ong Detiene Natalía por conducir un poquito rápido en Nueva York Algunos de los invitados no solo se disfrutaron con su presencia, sino que algunos tomaron el escenario para interpretar parte de su show que los llevó a ser parte de las ternas que compitieron por un reconocimiento, y la arrolladora banda El Limón de René Camacho, Aida Cuevas y otros más empezaron a dar con su música, Cuerpo a la Noche que pintaba espectacular. Aida Cuevas fue la mejor en el rubro de música mexicana, y al recibir su reconocimiento lo dedicó a su familia, y al público que la ha seguido, y apoyado en sus 43 años de carrera artística. Posteriormente, los mayores exponentes de la música tradicional en esta edición fue para Omar Aportuonte y Diego El Cigala, cada uno se llevó su luna, por lo que los aplausos no dejaron de llenar el recinto. Por su parte, en los musicales, Billy Elliot alzó su trofeo en la categoría de musical teatral, y el público apoyó esta decisión con un fuerte aplauso que fue aceptado, y agradecido por los actores y productores de este montaje. La noche también se llenó de mucho talento en el escenario, pues el elenco del musical Los Miserables tomó por unos momentos el recinto para presentar uno de sus números, con lo que dejó a los asistentes con las ganas de acudir lo más pronto posible a disfrutar de este montaje que se presenta en el teatro. Otro de los grandes de la noche fue Willy Colón, quien recibió la luna del auditorio en la categoría de música afroamericana, por lo que el músico recibió el premio muy agradecido ante el público mexicano. Y fue otra de las grandes sorpresas de la noche, y aunque no ganó premio, se robó la pasarela en la alfombra roja, y también le robó un poco los reflectores a su pariente Mario Bautista quien subió al escenario para interpretar Baby Girl. En la categoría de rock en español Café Tacuba se llevó el premio, y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se llevó el premio como mejor recinto emblemático de la Ciudad de México. La conducción estuvo a cargo de Paola Rojas y Arad de la Torre, en una noche que todavía no culmina, pues faltan aún categorías por premiar. Celebridades David Aguilar compite contra J Balvin para los Grammy La Cámara. ¡Suscríbete al canal!